El disco fuerte en vivo, Miranda con nosotros. Solo quiero darte amor y no confianza, porque te he cerrado y me estangulado. Si todavía tengo unas bajo la manga, cerra los ojos, déjame correr tu tanga. Yo sé la clave de tu conexión, 7, 4, 3, doy satisfacción. Doy satisfacción, doy satisfacción, doy satisfacción, doy satisfacción. Algo por acá, otro poco por allá, que si te vas dejando, me voy encariñando. Deja de llevar, dale que te va a gustar, que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia.